...que han intentado, durante toda la transición española, en gran medida, derrocar al Estado. Vota con aquellos que han asesinado a más de 800, o los herederos de aquellos que han asesinado a más de 800 españoles, y han herido y han expulsado de las tierras del norte de España, del País Vasco, a miles de personas. Un partido Bildu, que no nos olvidemos, que tiene entre sus miembros directivos, no solamente a aquellos que están representados en el Parlamento como diputados, sino entre sus miembros directivos en el País Vasco, a relevantes miembros de ETA. Hoy es un día triste, pero que va a seguir siendo así durante el tiempo que dure esta legislatura, porque el presidente Sánchez va a intentar, por lo menos, llegar a la legislatura y conseguir que un Parlamento tan fragmentado le avale en este tipo de políticas. Y por último, no podemos olvidar que entre los votos negativos a esta propuesta del Gobierno, han sobresalido, han resaltado los votos de los partidos catalanes que han sido supuestamente espiados y que echan en cara al Gobierno esta actuación. Ha sido en concreto Esquerra Republicana, la que se siente más afrentada, quien ha exigido la dimisión de Margarita Robles. Exacto. Pero también han votado en contra Jupp Porcat y el ACUP. Y evidentemente van ahora a la caza de la ministra de Defensa. Es decir, es el miembro del Gobierno que va por los medios más cercanos a este Gobierno, como bien has dicho tú, el diario El País, mencionan que estaban sorprendidos por la dureza de Margarita Robles y yo creo que ahora mismo se ha desatado. Lo que pasa es que como las informaciones, la actualidad va...